Hoy estoy en Manado, la principal ciudad del norte de la isla de Sulawesi, en Indonesia. Y he venido al mercado local. ¿A qué viene uno a un mercado local? Pues a lo que viene todo el mundo, a comprar maíz, arroz, azúcar, verduras, serpientes, murciélagos, ratas, perros... Ya veréis, toda una experiencia sensorial. Calamares con toda su tinta, pero toda, toda, toda la tinta. Aquí una tienda de pescado seco, en una de las calles más limpias del mercado. Estas sí que cumplen la norma ISO 9000 y todas las demás de salubridad y productos de higiene. Calamares con aquí. Y aquí una de las delicatoses nacionales, el perro. Pobrecito, mirad este. Pobrecito, mirad este. Esto está buenísimo para desayunar. Son murciélagos. Sin alas. ¿Samos alas? ¿Sala más para aquí? ¡Samos alas! Las alas se venden por separado. Puedes pedir alitas de pollo o alitas de murciélagos. Está todo igual de bueno. Sí, eso era una rata. Como un camión. Y el suelo está lleno. Cualquiera va por aquí descalzo. ¿Sala más para aquí? Efectivamente, son ratas. Mirad todas las que hay ahí. Es uno de los sitios más guarros que he visto en mi vida. Menos mal que el vídeo todavía no tiene olores. Porque si lo estuviera, pues entraría en arcadas. Que es lo que me está dando a mí ahora mismo. No quiero ponerme la mano en la nariz por no ofenderlo. Pero al fin y al cabo es un mercado. Aquí es donde ellos compran. Pero, ¡qué leche me la voy a poner! ¡Tona quien lo aguante! ¡Qué olor! ¡Qué horror! Está decidido. Después de esta visita, me hago vegetariano.